Vamos a enviarles el primer éxito de la 12 para toda la gente que nos está acompañando Un éxito que se hizo pensando en ustedes Así suena Hoy nomás la guitarra no es llorquina Pero con el toque del huepa de San Luis Botosí Y porque el huepa El huepa no muere señores La gente que está al frente Las manos arriba Que se vean Nueva York Y arriba, arriba, arriba Cumbia Cumbia para que bailen Y así señoras y señores, bienvenidos Estamos en vivo y a todo calor La nueva cumbia de la selva con el señores Del internacional pasó El tema que se va a indicar para todas La pura qué Los puro centriota Los puro centriota Niños, niños malos Y así reportándose Y dice Que vainen la cumbia los niños Y todos los solotes Hacen el flot Y así para toda la La barromina mexicana Que invita para el mono Con Spocky Esa cumbia para el cine El flaco y el shambanco con el cana Esa cumbia para el pulga Y arriba, arriba La pura, pura 42 Suenale Y donde están los soldados Y donde están los soldados Arriba, arriba, arriba La pura 4, 4, 4, 4, 4 La pura blicha 4, 2 Cumbia Y así que suenale Te invito al beso para el diablo Hoy no más los niños malos La gente, la gente Que los están acompañando Y ha llegado 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 Cumbia Y hoy no más que se ve Y ya se avisa y comprobaron Que entre todos los mexicanos La banda más cabrona Cumbia 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 Son los niños malos Cumbia La quinta venida presente Y atentamente Atentamente en mero, 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 mero Esa cumbia para el santo La cumbia para el luso Que vida para el río, para el niño El famosísimo camarón Y así que suene Que vida al deseo para que la maile La maldita guana niños mayos Y cumbia El maldito grillo con los niños mayos Bueno más la guitarrita Y dice Entre los jóvenes andamos La organización estrella es el éxito Siempre representamos Los reyes del maldito imperio Así nos llamamos Dice La cumbia para el jefe, para el jefe, para el jefe, para el jefe Ese es el jefe de jefes El rey de los jefe Segue para el jefe Cumbia para el jefe Cumbia para el jefe El sonre Que vida para el tímido El nene con el niño blanco Y el juanito Y arriba, arriba Y así que suene para Yuri Castillo Fulguita Fulguita La cumbia Fulguita Fulguita Las puras, 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 puras enseñanzas Estas son las enseñanzas del éxito Vamos allá Cumbia 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 En la capital del mundo El ente más Cachondo Ya llegaron los reyes Cumbia 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 Para que lo bailes Se te invita que le vamos a elanijar Para todas las estrellotas del éxito Te invito al mes Para mi compadrito El terco Que baile Que baile Que baile Las puras estrellotas del éxito Se llama La cumbia Del terco Y allá para Emilio Bravo La cumbia Para el pecador Con el serrón El terco Con Juanito Y con el príncipe Es el asombro Y ese El maldito Y Evita el pecador Para el tímido La cumbia Para que baile Para que baile Y Yudi Castillo Y allá para Pulguita Con La honey Y así lo dice el tímido Y así lo dice el tímido El hijo Hola mi compadrito Y todos los ssjtas Se llama La cumbia Del terco ¿Quién dijo? ¿Quién dijo Que no íbamos a venir? Ya se la pelaron Ya estamos aquí Los niños 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 Los niños Malos Muy malos Muy malos El jefe 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 El jefe Pero Miguel Un chapito Chango Monkeys La jefa De jefa Saca la cumbia La china Con Yohana Y con Inquetón Evita el pecador Con la santa Con el flaco Junior Desconocido En el madraso Grillo Chango Con el flaco Echo El monquiquimara Y todos los que faltaron Así para toda esa racita Que nos está acompañando La verdad que contentos Felices de estar De regreso De regreso Con todos ustedes Hoy En esa Super Super ocasión Especial